La Organización Panamericana de la Salud asegura que casi el 35% de la población de Nicaragua ha cumplido con el esquema completo de vacunación y que este es un logro importante, ya que semanas anteriores se mantuvo en cifras muy bajas. Nicaragua ya tiene al menos casi 35% de la población con la vacunación completa. Esto es posible gracias a COVAX, que está entregando las vacunas a Nicaragua, a algunos países donantes que hicieron donaciones específicas para Nicaragua. Así que el desafío es para todos los países, todos los países tienen que seguir con la vacunación para alcanzar, proteger a los más vulnerables y después proteger a toda la población adulta, que son las personas que tienen más riesgo para desarrollar de una forma grave, conjuntamente con la manutención de las medidas de salud pública. Carice, directora de la OPS, instó a los países a reforzar las vacunas de las personas más vulnerables. A kilómetros o días de distancia, los países también están trabajando para alcanzar a aquellos que no tienen fácil acceso a transporte, a los servicios de salud pública en las áreas urbanas. Los grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las personas de edad y aquellos con otras patologías existentes que los dejan a mayor riesgo de tener COVID severo, deberán ser los primeros en línea para vacunarse contra contra COVID. Desafortunadamente, este no es el caso en algunos países por una variedad de razones. En varios países donde la cobertura de vacunación en general es alta, como en Anguila, Estados Unidos y Bermuda, la cobertura de vacunación entre las personas mayores de 60 años es más baja que en otros grupos y entonces muchas personas de edad siguen desprotegidas. En otros países donde las vacunaciones están más rezagadas, como Jamaica, Nicaragua y Guatemala, las vacunaciones están dándose a todo el mundo, a mucha gente joven, a personas saludables que se están protegiendo antes de las poblaciones de edad. Esta falta de priorización es peligrosa porque mantiene a nuestras personas de edad vulnerables y nuestros sistemas de salud a riesgo. Y por esto, instamos a los países a que garanticen la cobertura para los grupos vulnerables primero. A medida que nos acercamos al final del año y los países están desplegando más dosis para alcanzar los objetivos de final de año de la OMS, necesitamos hacer un llamamiento para que haya equidad y preparación, necesitamos un suministro de dosis de manera que nuestras campañas de vacunación contra COVID no amplíen las inequidades que han dividido nuestra región por tanto tiempo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.